La Secretaría de la Defensa Nacional confirma que fue una célula del grupo delictivo de Los Zetas, la responsable del crimen de Jaime Zapata, agente del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. El asesinato tuvo lugar en una carretera de San Luis Potosí el pasado 15 de febrero. La Secretaría de la Defensa informó que fue detenido un miembro de Los Zetas como responsable del crimen, Julián Zapata, se le apoda El Piolín. Junto con él fueron detenidos los integrantes de su célula. El Piolín había sido detenido el 12 de diciembre del 2009, también en San Luis Potosí, en Ciudad Valles, por portación ilegal de armas de fuego. Por razones desconocidas, fue liberado por la Procuraduría General de la República. Ahora El Piolín es presentado como el presunto responsable de la muerte de Jaime Zapata, del Servicio Migratorio de los Estados Unidos. ¿Y qué dijo El Piolín? Dice que mataron al agente norteamericano por una confusión. Habla el vocero de la Sedena, Ricardo Trevilla. Se llevó a cabo la detención de Julián Zapata Espinosa, alias El Piolín, quien en un primer momento se identificó como Luis González Villarreal y cinco integrantes más del grupo delictivo de Los Zetas. Lo anterior, después de que personal del Ejército Mexicano realizara operaciones de precisión en cuatro inmuebles empleados por los delincuentes como casas de seguridad en el estado de San Luis Potosí, deteniendo en uno de esos domicilios a quien se identificó como Julián Zapata Espinosa, alias Piolín, jefe de la célula delictiva. En este hecho, también se logró la detención de los presuntos delincuentes Armando Álvarez Saldaña, Mario Domínguez Realeo o Domingo Díaz Rosas, Jesús Iván Quesada Peña, Martín Bárcenas Tapia, Rubén Darío Venegas de Nacionalidad Hondureña, así como de Diana Margarita Guerrero Morales, Roxana Mireya Ríos Velázquez y Magali Chahín Castillo López, esposa de Zapata Espinosa y un menor de edad. También se aseguró lo siguiente, cinco armas largas y una corta, cinco vehículos, uno de ellos blindado, numerario pendiente de cuantificar, cuarenta y un cargadores, medios de comunicación, documentación diversa, incluyendo nóminas de pago a integrantes de la organización delictiva. Zapata Espinosa dijo ser jefe de una célula que realizaba actividades ilícitas en la ciudad de San Luis Potosí por parte de los Zetas y encabezar el grupo de pistoleros que agredió con armas de fuego a los agentes estadounidenses, señalando que dicho evento sucedió debido a una confusión por las características del vehículo en que se transportaban, ya que consideraron que era empleado de la ciudad de San Luis Potosí